Hola amigos, pues el sábado, el próximo sábado se cumple un año de los terribles sucesos del 26 y 27 de septiembre con la detención, desaparición de 43 compañeros de la normal de Ayotzinapa el asesinato cruel de otros compañeros, entre ellos a Julio César Mondragón, a quien deshoyan vivo lo que se dice es que Julio César Mondragón muere por el dolor y bueno, ahí está esta situación que pues en verdad es un año de mentiras de parte del gobierno federal es un año en donde la verdad histórica se ha hecho pedazos, que fueron quemados todos en el basurero de Cocula y bueno, pues resulta que el 26, el sábado también, Peña Nieto agarra un avión y se va a Nueva York a la sesión del Consejo de la ONU me parece que es una situación lamentable, es una situación en donde pues se muestra una insensibilidad y el manejo de lo que este gobierno cree que debe de hacer respecto de las grandes tragedias porque no es cosa menor, o sea, no es una situación en donde cuando uno dice fue el Estado también me parece que lo que está diciendo es que estos elementos en donde el Estado no da respuesta y además que comete este tipo de errores para poder escapar de la realidad política pues es por eso, o sea, si el Estado fue el Estado y en la medida que sigue siendo el Estado el que ha cometido este crimen de la deshumanidad también Sí, César, yo creo que pues cómo se puede pues ya de alguna manera salvar esta figura presidencial o sea, realmente parece como que está viviendo en una realidad completamente alternativa es incapaz de establecer realmente vínculos de comunicación con la gente con las demandas que se están expresando en este momento a lo largo y ancho del país sin embargo, bueno, es clave, ¿no? el tema Yotzinapa este tema sí va, yo creo que con las acciones que se tienen planeadas va a tener repercusiones internacionales importantes otra vez México va a saltar a los escenarios internacionales por su incapacidad para brindar justicia y garantizar los mínimos derechos humanos dentro del territorio mexicano llama la atención la recuperación que hacen de los padres de Yotzinapa de los 43 desaparecidos de este grupo interdisciplinario que ha estado trabajando en el desarrollo del caso César recuperan justamente pues los puntos más importantes como dices, esta verdad histórica que se había referido se cae otra vez, ¿no? ya muchos lo habían cuestionado antes pero bueno, esta capacidad de síntesis que trabajan los padres en este documento que es fantástico o sea, si leemos el documento pues es un documento muy poderoso es un documento muy bien argumentado es un documento muy bien trabajado y que, bueno, establece claramente cuáles son las demandas de los padres de estos 43 desaparecidos pues también está ahí como esta cosa, esta historia que se inventaron sobre que los habían quemado está también denunciando bueno, que es completamente falsa también se denuncia por ahí la existencia de un quinto autobús que no queda claro o sea, se evidencian todas las inconsistencias que el gobierno mexicano haga omisiones, errores, falsificaciones o sea, el peor tipo de investigación que se haya podido realizar entonces, están evidenciando no solamente una inoperancia del Ejecutivo sino también de los órganos encargados de realizar, de esclarecer estos hechos y pues obviamente la incapacidad de dar una respuesta contundente le dicen al presidente que, pues, si quiere estar del lado de la mentira o de la verdad esta es como nuevamente la gran demanda y pues evidentemente yo creo que este presidente no va a tener la capacidad para enfrentar con la seriedad que se requiere esta crisis que, bueno viene experimentando desde hace un año, César y además esta situación desde que lo recibió ahora y prácticamente fue más de lo mismo sale a decir que hay nuevos resultados que hay nuevos acuerdos cuando son acuerdos que yo habían tomado con ellos y que no los había llevado a cabo o sea, buscan más que otra cosa salir a tratar de manipular mediáticamente y eso no genera justicia eso no genera también eso no genera vaya una situación de estabilidad para los padres es insoportable por ejemplo ver cómo Isabel Miranda de Wallace puede entrar a ver la versión de la PGR respecto a la investigación y los padres no habían podido hacerlo o sea cómo es posible que se manejen a través de filtraciones la situación para poder debilitar ahora salen con esta salen con esta vaya estrategia de querer decir que Álvarez y Casa es el principal el presidente de la CIT la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el que está tratando de desestabilizar el gobierno de Peña Nieto hazme el favor Tania o sea para la política PRI siempre tiene que haber un trasfondo de alguien que mece la cuna para generar beneficios personales y nunca nunca puede ser en la medida en que la verdad debe de abrirse camino o sea parece ser que la verdad es irrelevante que más bien existen intereses oscuros inconfesables en cada exigencia de justicia también eso me parece preocupante si eso es lo que te comentaba hace un momento César es increíble como ellos están viviendo en una realidad alternativa o sea yo veo a Peña Nieto haciendo sus maletas para porque ya va a brillar otra vez en la esfera internacional porque pues va a ir a Nueva York o sea como estas historias de telenovela que pues realmente ya no no ya no tienen cabida o sea ya es es una situación en la que pues nadie les cree nada o sea uno ve el rostro de Peña Nieto en las fotografías y pues se ve que realmente no hay una voluntad para resolver este problema es como una cosa en la que le pesa le pesa tener que hacer pues recibir a estos padres le pesan ese tipo de acciones y bueno salen del paso como dice solamente para dar el boletín de prensa el decir nosotros estamos dispuestos al diálogo estamos escuchando a los padres pero pues en los hechos realmente no se ha avanzado en absolutamente nada ni hay la intención de avanzar o sea eso es lo triste de esta situación y bueno esta respuesta tan no sé como tan con sabe muy poco pues o sea los padres completamente los dejen satisfechos pues va a enardecer lo que va a suceder en los siguientes días sin duda alguna César si claro y me parece que también habría que retomar esta situación que decía la rayuela de la jornada el día de ayer creo que lo que habría que abrazar es el diálogo creo que se está claro que la policía federal está provocando está claro que hay un sector del gobierno que busca que la violencia se desborde y está claro también que pues los padres están buscando justicia y están en su propia agenda y que eso no debe llevar a un enfrentamiento violento que la violencia no es el camino lo que debe de funcionar aquí es generar un ambiente en donde en verdad se haga justicia Tania Peña Nieto va a a a Consejo General de la ONU y me parece que no será bien visto creo que una de las cosas interesantes que va a pasar en el Consejo General de la ONU es que quizás quede aislado o sea que alguien le haga el vacío a su agenda y nadie lo la vez que en esas reuniones siempre hay tres acercamientos entre otros presidentes y yo creo que habrá ese vacío en la política exterior creo que habrá que seguir muy de cerca que Peña Nieto se va a dar cuenta que está solo en la política internacional y que es muy probable que Tlataya Ayotzinapa Canahuato le estallen y le regresen en la corte penal internacional Sí, 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 sí claro César es este pues es que ya no sabe uno cómo expresarse del gobierno de Enrique Peña Nieto es realmente deplorable la capacidad o sea bueno la nula capacidad que tiene para tanto llevar al país de manera interna como de manera internacional o sea pareciera ser que pues no sé o sea ahora como sentarse en la presidencia en la silla presidencial por sentarse en la silla presidencial y se la pasa en chorro cientos mil eventos haciendo inauguraciones aquí y allá pero parece que no se sienta a gobernar que no tiene una capacidad de toma de decisiones que al final de cuentas como lo comentábamos el pese de la historia le va a caer sobre él o sea yo no sé si ahora pero cuando desocupe la silla presidencial y voltemos a ver lo que hizo Enrique Peña Nieto en la presidencia lamentablemente vamos a ver solamente desastres desastres en la economía desastre en la parte social en la desarticulación todavía mayor que dejó Calderón ha exacerbado la desarticulación del tejido social ha pegado donde duele más que es no en este conflicto de narcotráfico de las mafias del narcotráfico sino ya pegándole a la sociedad directamente a la parte más sensible a los jóvenes a los estudiantes a la esperanza de este país pues o sea cuando volteemos y vemos y de por sí ahora ya lo hacemos con esta dosazón pues no sé o sea como que sí pues es y en la esfera internacional César como lo mencionas que o sea ¿quién va a estar de acuerdo con un presidente como Enrique Peña Nieto que no ha demostrado ningún tipo de capacidad o sea porque ni siquiera las reformas son de él o sea detrás de las reformas sabemos claramente que está Videgaray y que está una serie de personajes que que fueron los realmente quienes estuvieran impulsando esta parte ¿no? Entonces ¿qué hace Peña Nieto en la silla presidencial César? o sea ¿y qué hará en Nueva York y con quiénes estará el día 26 ¿no? eso va a ser muy importante analizarlo porque pues ese es el mensaje que tratará de dar ¿no? que existe una normalidad democrática en su gobierno y que finalmente estos crímenes de lesa humanidad pues no son lo que lo que pues la gente sabe que le costará en una vez finalizando su mandato y que quizás él no se ha dado cuenta por completo del gran problema que que ha generado la ineficiencia de que su propio gobierno no dé respuestas o sea la PGR debió haber dado respuestas no respecto de una inmediatez sino en verdad a partir de una investigación y pues otra vez repitieron en la conferencia de Pensa Hoy Tania que la investigación no va a parar tope donde tope bueno pero finalmente es que la investigación resulta como esta situación tan lamentable como no sé si ya supiste que la PGR salió a decir respecto al caso de OHL otro caso de corrupción gigantesco que cuando retuvieron al abogado de infrider pues se ve claramente cuando se están cuando se están sembrando un arma o sea ahora dicen que al policía que fue a sembrar el arma pues se le cayó el celular y se bajó a recogerla ¿no? ajá el vehículo ¿no? y la reiteración también que hicieron César de la versión del basurero de Copula ¿no? claro para todo el mundo es evidente que esa historia está completamente creada para tapar intentar tapar un agujero o sea estas actitudes como mencionas que están evidenciando pues los niveles de corrupción ¿no? que retomando los casos latinoamericanos pues Guatemala o sea por cosas menores un presidente tuvo que dejar la presidencia ¿no? y en este caso con 43 desaparecidos con estos actos de corrupción con todas las evidencias que ya existen es este personaje es inamovible César sí creo que pues habrá que nos vemos el sábado a todos nuestros amigos de Red Generación nos vemos el sábado a las 12 del día sale de los pinos y va rumbo al Zócalo la marcha por la exigencia de la presentación con vida de nuestros 43 compañeros detenidos desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y esperemos que la solidaridad de la gente esté ahí para alzar la voz por justicia en un México que lo necesita y gracias Tania por acompañárnos hoy en Alameda 67 nos vemos la próxima semana el próximo jueves para platicar un poco de lo que sucede este fin de semana no César que es un tema fundamental buenas noches amigos buenas noches César buenas noches y muchas gracias a Diana Maya nuestra community manager y a nuestro productor Carlos Garza esto fue Alameda 67 nos vemos el próximo jueves 10.30 a 11.30 de la noche los lunes por regeneración se transmite Generol de 10 a 11 de la noche nos vemos en la siguiente ocasión